La construcción del puente Golden Haight, una hazaña ingenieril emblemática. La historia de la construcción del puente Golden Haight en San Francisco es un relato fascinante que destaca no sólo por su impacto arquitectónico y funcional, sino también por las complejidades técnicas y los desafíos humanos que lo rodearon. Esta emblemática estructura, que conecta la ciudad de San Francisco con el condado de Marin, es un testimonio duradero del ingenio humano y la tenacidad frente a la adversidad. A mediados de la década de 1920, el crecimiento poblacional y el auge económico en la región de la Bahía de San Francisco generaron una creciente necesidad de una conexión más eficiente entre la península y las áreas circundantes. La ubicación geográfica del estrecho Golden Haight, un desafío natural debido a sus fuertes corrientes y vientos, se convirtió en el sitio elegido para la construcción de un puente que superara estas dificultades. El ingeniero jefe Joseph Strauss lideró el diseño inicial del puente, pero la tarea fue eventualmente asumida por el ingeniero jefe de construcción, Irvin Morro, quien trabajó en estrecha colaboración con el arquitecto de renombre mundial, Joseph Strauss. La colaboración entre ingenieros y arquitectos fue crucial para encontrar soluciones estéticas y funcionales que hicieran frente a los desafíos únicos del lugar. El diseño final del puente Golden Haight, caracterizado por sus torres Arteco y su distintivo color naranja, fue una combinación de innovación técnica y estética cuidadosa. La longitud total del puente, que abarca 2.7 kilómetros, fue un logro sin precedentes en su época. La construcción del Golden Haight enfrentó varios desafíos técnicos, entre ellos, la profundidad y la fuerza de las aguas del Estrecho, así como la constante amenaza de terremotos. La solución ingeniosa fue la implementación de cables de suspensión, una técnica revolucionaria en ese momento, que permitió la flexibilidad necesaria para resistir tanto las corrientes marinas como los movimientos sísmicos. La construcción del puente Golden Haight también fue una prueba de la resistencia humana. Aproximadamente 11 trabajadores perdieron la vida durante el proceso, enfrentándose a vientos intensos y alturas vertiginosas. Su dedicación y sacrificio son recordados como parte integral de la historia del puente. Inaugurado en 1937, el puente Golden Haight rápidamente se convirtió en un símbolo icónico de San Francisco y de la ingeniería moderna. Su impacto no solo es local, sino que también ha inspirado a ingenieros y arquitectos en todo el mundo. La estructura sigue siendo un testimonio de la capacidad humana para superar desafíos aparentemente insuperables y dejar un legado duradero. La construcción del puente Golden Haight no solo unió geográficamente a las comunidades, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de la ingeniería y la arquitectura, destacando la capacidad humana para convertir desafíos en triunfos duraderos. El siglo XX presenció la realización de hazañas arquitectónicas que marcaron hitos en la historia de la ingeniería civil, y entre ellas destaca la construcción del imponente puente Golden Haight. Este majestuoso coloso de acero y arte se erige sobre las aguas tumultuosas de la Bahía de San Francisco, no solo como un enlace físico entre dos puntos geográficos, sino también como un símbolo emblemático de la innovación humana y la tenacidad frente a desafíos aparentemente insuperables. La semilla de la idea germinó en la década de 1910, cuando el ingeniero James Wilkins propuso por primera vez la posibilidad de unir la península de San Francisco con el condado de Marin a través de un puente colgante. Sin embargo, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial retrasaron los planes hasta que, en la década de 1930, el ingeniero Joseph Strauss, junto con el arquitecto Irving Morro y el ingeniero Charles Oldenegis, presentaron un diseño que encarnaba la visión colectiva de la grandiosidad y la funcionalidad. La construcción del puente Golden Haight comenzó en enero de 1933, una empresa titánica que desafió las condiciones climáticas adversas y la complejidad geográfica del terreno marino. La obra se llevó a cabo en medio de fuertes corrientes, densas nieblas y vientos huracanados que pusieron a prueba la resistencia y habilidad de los trabajadores. El puente se erigió con una envergadura de 2.737 metros, suspendido por dos torres monumentales que se alzaban como guardianes colosales. La implementación de cables de acero sin precedentes en su época y la utilización de técnicas avanzadas de construcción, como la perforación en el lecho marino para la colocación de los cimientos, marcaron un hito en la ingeniería estructural. A lo largo de los cuatro años de construcción, el puente Golden Haight se convirtió en un símbolo de esperanza y progreso durante la difícil época de la Gran Depresión. Miles de trabajadores, conocidos como los medios hombres de oro, se unieron en una misión común, superando peligros y desafíos para erigir un monumento que perdura como testamento de la capacidad humana para superar los obstáculos más formidables. El 27 de mayo de 1937, el puente Golden Haight fue oficialmente inaugurado, conectando las dos orillas de la bahía y transformándose en un ícono reconocido a nivel mundial. Su imponente presencia no solo facilitó el transporte entre San Francisco y Marin, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de la ingeniería y la arquitectura, destacando la capacidad de la humanidad para convertir sueños audaces en realidades imponentes. El puente Golden Haight, con su belleza estructural y su rica historia, sigue siendo una inspiración y un tributo a la perseverancia y la audacia de aquellos que lo concibieron y construyeron. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube aquí les escribo recuerdo siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse gracias, ¿te gustaron estos hechos fascinantes? Entonces por favor compártelos con otros. Gracias. 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 Gracias.